Queremos que cuando la gente llegue a Saraguro, vea la parte vivencial, ¿no? Y cuando llegue acá, pues coma y pueda probar esos diferentes ingredientes que nosotros ofrecemos, pues se lleva un recuerdo de Saraguro, ¿no? Somos afortunados de vivir acá en Saraguro, de poder tener esa conexión con la tierra, con los agricultores, con el mercado. Hola Revista In House, me llamo Samuel Ortega, estamos en Saraguro y les invito a conocer Chamuico. Sabemos que tuviste la oportunidad de estudiar con grandes maestros internacionales, casi que por casualidad. Cuéntanos cómo iniciaste tus estudios en la gastronomía. Bueno, como comentas, lo mío fue casualidad, quizá en el momento que salimos de Ecuador hacia España, caímos en el lugar apropiado, ¿no? Que es la Costa Brava de España, donde se mueve muchísimo turismo. Y pues el crecer en ese ambiente, quizá me llevó a encaminarlo en el tema garçonómico, ¿no? Primeramente como camarero, dentro de los restaurantes, a los 15 años, estaba todavía en el colegio. Y posterior, pues a los 18, como que ya quería especializarme en algo, por necesitar hacer alguna cosa para el futuro, pues me introduje, digamos, en la cocina, ¿no? A estudiar cocina y de ahí fue todo surgiendo, ¿no? ¿Quiénes fueron algunos de tus maestros que recuerdas que más te enseñaron? Yo siempre voy a decir, por ejemplo, el primer restaurante que trabajé se llama Más Pastor. El dueño se llama Luis Cruañas. Este señor, quizá, nos motivó y también nos... Como que nos dio esa forma de ver diferente al tema turístico, ¿no? Y nos transmitía eso, ¿no? Y eso hizo que, digamos, que poquito a poco, pues, nosotros también vayamos queriendo o apropiándonos de esta profesión, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la suerte de trabajar en el Seyek en Roca, en el Huyi, en el Boti, restaurantes muy buenos, pues hace que cada vez vaya a mejor, ¿no? ¿Y cómo llegamos acá? ¿Cómo decidiste crear este restaurante? Nosotros... Bueno, mis papás, cuando decidieron salir de acá, siempre tuvieron ese pensamiento de regresar. Se cumplió una etapa. En este caso, yo estuve trabajando alrededor de unos 10 años, 9 años, casi 10 años, ya profesionalmente en gastronomía. Yo sentía que ya no... que no tenía más que hacer allá, ¿no? O sea, quizá estaba en un restaurante, estaba en otro restaurante, estaba en otro restaurante, y me faltaba algo más, que era ya poder expresar lo que yo quería hacer, ¿no? Y llegó el punto que regresamos acá. Decidimos viajar por el Ecuador también. Conocimos todo el Ecuador a ver qué pasaba turísticamente, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta que no había nada, ¿no? No había quizá la suficiente clientela o los visitantes. No hay una cultura gastronómica. Y después del tema, digamos, distraestructura. Primero era carísimo y poder conseguir toda una maquinaria que uno piensa tener, ¿no? Era imposible, ¿no? Era imposible, ¿no? Entonces regresamos a Saraguro a... como hacer un reset, ¿no? A reiniciar todo y empezar desde cero, ¿no? O sea, volvimos al campo a sembrar, a producir. Y después por el apoyo de mi hermana, de una de mis hermanas que ahora es mi... que es mi mano derecha acá, pues pudimos, digamos, darse ese impulso para hacer una cafetería. Empezamos con una cafetería en Saraguro porque no creíamos en el turismo. Realmente no... no pensábamos nunca que primeramente el turismo nacional pudiera viajar a Saraguro para comer. Y... ¿a quién va a pensar tampoco que el turismo extranjero pudiera venir acá? Poco a poco nos fue guiando, en este caso, primeramente la clientela, luego nosotros, luego todo lo que vino después, ¿no? A los cuatro meses... A los cuatro meses de ser cafetería tuvimos que emplear cocina para ser medianamente restaurante. Y a los cinco años, pues, nos trasladamos a este espacio que ya se enfocó como restaurante. Samuel, cuéntanos, ¿un plato puede contar aquí una historia? Todos los platos cuentan historia. O sea, realmente la idea que proponemos con los chicos es poder reinterpretar tanto la cultura, los ingredientes, una memoria, un cuento, o algo que realmente, digamos, pueda... pueda llevarte... o sea, que te puedas tú llevar un recuerdo de, digamos, de Saraguro, del restaurante, ¿no? Entonces, siempre intentamos sustentar un plato. O sea, no son una mezcla de ingredientes así por así, ¿no? Claro. Y ahora que me dices eso, ¿cuáles son los ingredientes principales que utilizan? Lo que podemos utilizar o lo que utilizamos más normalmente es el queso o la parte láctea porque en casa tenemos nuestra granja y tenemos leche. Entonces, a partir de ahí, pues, hacemos todo lo que pueda salir de la parte láctea. El cuy, que también es un... que es un ingrediente nuestro culturalmente y que se puede dar muchas alternativas también, ¿no? Y de ahí los tubérculos y legumbres. O sea, legumbres secas también, sobre todo, digamos, que es muy representativo de nuestra alimentación. Entonces, intentamos, sobre todo, promover productos que no se están utilizando, ¿no? Sobre todo productos que, digamos, que se han dejado de cultivar, pero que están ahí, ¿no? O sea, la idea es poder, digamos, tomar los productos, darle una alternativa y presentar a la gente para que ellos también puedan, a la larga, pues, poder utilizar en sus casas, ¿no? Es la idea. Samuel, cuéntame del pan. ¿Qué hacen aquí? Veo que han sacado varios tipos. El pan, digamos, es una elaboración que nos representa bastante, por donde, en este caso, por donde yo me formé, ¿no? En España es algo muy, muy, muy común comer en todas las comidas, ¿no? Entonces, para contarte la historia un poco, nosotros cuando llegamos hace ya tiempo atrás, en el 2013, empezamos como cafetería. Entonces, la cafetería le debería hacer pan artesanal de masa madre hecha por nosotros, ¿no? Igual la bollería y la pastelería. Pero no teníamos aceptación, porque, como te comento, no hay una cultura gastronómica dentro de nuestro espacio, ¿no? Entonces, que la gente como que se extrañaba de un pan un poco más duro, un pan más ácido. Pero bueno, poquito a poco ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora hay muchos amigos que a nivel de Ecuador ya están produciendo pan, ya están con ese tema de masa madre, pan artesanal. Entonces, ahora ya podemos trabajar en este caso un pan con masa madre, un pan con poli, utilizando quizá, o mezclando harinas de legumbres que vemos acá en Saragur. Samuel, cuéntanos sobre tu equipo de trabajo. Bueno, te cuento que el equipo de trabajo es un poco complejo explicarte, porque como estamos en un lugar un poco alejado, entonces hay una dificultad en que los chicos realmente quieran venir a trabajar acá, ¿no? Y, por otro lado, que quizá las personas locales no tienen experiencia y quizá no, como no les llama la atención en la parte gastronómica, ¿no? O sea, tengo un equipo de cocina súper bueno, Chema y Pablo y Marcelo que llegan los fines de semana, que son personas que vienen de Quito, de Cuenca, de Asogues. Entonces, vienen con una experiencia, vienen con ideas, vienen también con muchas cosas que aportan, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo, digamos, englobamos todo lo que es nuestra parte cultural o lo que es Saraguro, con lo que conocen ellos también y lo que es mi formación también, entonces, algo bien curioso, ¿no? ¿Cuáles son los valores del restaurante de Chamuyco? ¿Qué nos...? Primero, nosotros queremos implantar una, digamos, la constancia, ¿no? Que realmente no hay en nuestra cultura, ¿no? O sea, y es un problema del cual quizá muchos emprendimientos no avanzan, ¿no? Porque quizá se tiran la toalla muy pronto, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos este proyecto hace ya diez años. Entonces, ha sido un constante trabajo, primeramente, de cambiar un poco la forma de ver la gastronomía. Hay una frase que nosotros decimos, Saraguro se resiste al cambio, ¿no? No queremos cambiar, más bien que queremos dar un valor agregado a lo que tenemos acá, ¿no? A lo que se tiene, culturalmente, sabiendo de dónde eres, sabiendo la raíz, pero dando un paso más. O sea, que, por ser quizá el Saraguro, por ser un pueblo, por ser indígena, no quiere decir que no podamos evolucionar, ¿no? Sin saber el origen. Cuéntanos, ¿de qué forma se prepara el cuy? Ahorita, lo que hacemos es, desgozamos el cuy, rellenamos, ¿ya? Y damos una fritura. O sea, como que intentamos dar otra forma de textura y presentación y sabor, ¿no? Quizá no le condimentamos tan fuerte como se hace normalmente, si no queremos que se sepa más de cuy, ¿no? Importante es tener un producto bueno, o sea, producto que sepas de dónde viene y sobre todo el origen de este producto, ¿no? O sea, los cuys vienen de casa. Entonces, sabemos a qué edad vamos a sacrificar y sabemos qué vamos a hacer con ese cuy, ¿no? Maravilloso, ya quiero probar ese cuy. Y nada, ¿cuál es la proyección que tienes con Chamuico? O sea, trabajar todos los días, evolucionar, intentar dar lo mejor de nosotros para las personas que nos visitan y mejorar. O sea, eso es, eso es todos los días. Somos afortunados de vivir acá en Saraguro, de poder tener esa conexión con la tierra, con los agricultores, con mis papás que están en el campo, ¿no? con el mercado y sobre todo de poder compartir con la gente, ¿no? O sea, que la gente venga y tenga la curiosidad y tengas a la predisposición de probar, de decir, bueno, sí, o sea, yo vine, yo viajé desde Cuenca, yo viajé desde Loja, yo viajé desde Quito para probar lo que hacemos acá, ¿no? Eso se agradece. Nada, te agradecemos por el aporte que das a la cultura del Ecuador también. Gracias. Gracias.